Nuestras frecuencias y... Que tienen cuatro cosas más, ¿vale? Por nosotros eliminar el SA6 es nuestra tarea principal y poco más. ¿Las frecuencias entonces al final, Ender? Sí, al final lo haremos todo. Hacemos el repaso general todos juntos. Ok. Venga, chicos. Siguiente, Stryker. Es loca. Vale, me toca. Somos... ¿Al final ya subo lo harás o no? Se ha dicho que no puede, que no le va el ratón. No podrá, no podrá. Pues igual, cuento como vamos y ya está. Que salga en Ram, ¿no? O sea, en taxi. ¿Es posible eso? ¿El qué? ¿Es posible que pudiese salir el en taxi? No. Negativo. Ah, imposible. Una cosa que he dicho. Alguien no le funciona la radio. Por cualquier cosa no le hace funcionar. Se queda sin... Arrancar el avión. Se queda. Y cuando hayamos despegado todos. Se eyecta en plataforma. Y se sale del avión. Pero no, ni sale ni vuelve a entrar. Para él se ha acabado la misión. Es una putada, pero es así. Vale, le pase a un nuevo, le pase a un veterano. Cualquiera nos va a pasar. Se acabó la misión para él. Perdona, va a Tony. Nada, somos el Locast Strike. Somos Grupo Ángel. Vamos cuatro... Cuatro aviones. Tenemos como objetivo... La pista de Toxan. Son dos pistas. Y como vamos tres... Nos quedaremos... Si hacéis un rec... Nos quedaremos... Uno se queda... Se queda derecha. Dos se queda izquierda. Y tres es la torre de... Torre control. ¿Copio? ¿Copio. ¿Copio? Vale, espérate. Vale. En principio entramos en rumbo pista. Ya. Desde punto 6 a punto... A punto... Punto IP a punto target. Entramos... Como pista o bastante alineado. Pasaremos en... Polo bajito. Cuenta a 200 pies. Y entraremos cagando lejos. Cuatro cincuenta... Quinientos nudos. Pasamos y nos largamos. Una sola pasada. Saldremos... 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 Esperate... Saldremos hacia izquierda. Vale. Y volveremos hasta... Y volveremos hacia mar izquierda. Y saldremos para... Tanto a Tony que tenéis... Tenéis... Plea para aburriros. Sí, sí. Da igual por donde salga. Pero me da la sensación que por esta hay menos. Sí, sí, sí. Pero más que nada por velocidad. ¿Vale? Que... Que... Eso es lo que has dicho. Cuatro cincuenta... Quinientos mínimo. El meterle caña. Cuatro... Tc y P. ¿No lanzaremos? Tc y P. Sí, sí. Cuatro cincuenta... Quinientos... No, ya te digo. Rapidito. Y... Y cagando en leche. Soltamos y nos vamos. Nos soltamos... Pues un... Cantamos un off dry. Y nos... Nos alargamos de ahí. Eh... No entramos hasta que... Hasta que el signo nos diga que podemos entrar. Haremos la espera... En... Punto... Punto cinco. Justo antes del émbolo del SA5. Por eso por pesado. Y a partir de ahí iremos entrando. Y a medio caminito ya bajaremos. Ya estaremos en poseís. Y iremos en... En NOE. Y entramos en... En NOE. Hasta punto cinco formamos en BIC. Y... Cuando bajemos... Bajaremos a... A trail. Eh... Pero... Yo creo que es mejor que vayáis entrando, VAT. Si os esperáis y os dan... Hasta que lleguéis luego... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor... Si, pero en punto seis no me puedo... Está muy cerca. Hasta veinte millas. Mmm... Acercaros un poquito como vuestra. La mayor amenaza vuestra va a ser el SA6. SA6, exactamente. Vale. El SA5 os te estará dando por el culo a esa distancia con música. Pero si vais bajito. Si os lleváis bajito por debajo de seis mil pies, no os va a hacer nada. O si estáis alto para no gastar mucho combustible y vais con música, eh... Misil que os lancen a los dos o tres segundos, misil que se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis meteros un punto un poco interior a unas diez millas, doce millas del envelope del SA6. Ahí podéis orbitar. Salvo que tengáis amenazas aire-aire que siempre vais a estar un poco más... Eh... Más acosonadillos. Me quedo en el punto seis y ya está. Si es que no hay más, ya me va bien ahí. Claro, si. Vas para atrás. Vas para atrás. Si ves que no nos han cargado las A6, das la vuelta. En tu punto IP, que es el 6, puedes hacer una órbita. Ten cuidado con meterte dentro del SA4. ¿Vale? Si, si. Lo tengo ataca también. Vale, pues la espera la haremos en 6. La haremos hacia mar. Hacia derechas. Eh... ¿Qué más? Nosotros volaremos en 2.5.0. Y... Da takeoff 5.32. Taxi 5.26. Da... Eh... Check de radio hay 22. Y ahora mismo, pues... No se me ocurre... No se me ocurre nada más. Lo que salga, que es más un poco. Y nada, dudas, preguntas... Ataline... ¿Qué pondremos? Los líderes del... Solo los líderes, sí. Porque no hemos ocurrido. Sí, poner todos los líderes en el mismo lugar. Solo los líderes. Esto lo... Lo... Lo repasamos un momentito. Vale. Venga, pues el grupo... Grupo plasma, ¿vale? Somos el... El... El segundo strike. Nosotros... Tenemos... Vamos a destruir la... La planta química. ¿Vale? Si haces un récord. ¿Sabes hacer un récord, Andrés? En el target nuestro. Sí. Vale, pues hazte un récord. ¿Vale? Y quédate tú con el segundo... Con el segundo objetivo. Yo me quedo con... Con el... Chemical Complex. Y tú te quedas con el Processor. ¿Vale? Vale. Al Processor le zumbas y yo al Chemical Complex. ¿Vale? Vamos a hacer una sola pasada. Eh... Llevamos... Eh... Lo que está tumbado. ¿Vale? Eh... Haremos lo que hace... Va a hacer los socar. ¿Vale? Nos damos... Nos damos la vuelta. O hacemos un Lanclay. A espera de que... De que entre. Nosotros vamos... Vamos a entrar bien altitos. ¿Vale? 25.000 pies. Su plan de vuelo será 25.000-26.000 pies. Entraremos altitos. Haremos las... Las bombas. Y... Y nos largaremos. ¿Vale? Eh... Nuestro... Seguiremos plan de vuelo y... Y nada más. Adelante. Una cosa importante para todos. Estos días estamos cometiendo... Cometiendo errores. Eh... Fijaros. El bien... La pista activa nos la da el viento. No nos la da la torre. O sea... Para... En este caso me parece que es Galahad el primero que saca. Eh... Bueno. Pues eso. Que... Pista activa. La que... La que nos corresponda por el viento. Aunque torre nos esté mandando para la otra. ¿Vale? Importante. Con el recovery. Pues... Un poco como siempre. Intentar... Vamos a intentar buscar un punto de notificación a unas 20-30 millas. Tanto November como Sierra. Para entrar ahí. Y entramos para notificar el inicial a unas 6 millas. Overhead los que... Ya controléis. Y yo con los míos. Y vamos más o menos bien a intentar hacerlo con ellos. Ah... A ver. ¿Alguien ha estado trasteando... La ruta de vuelo nuestra? No. No, yo no. No, no. ¿No? Se mueve. Yo veo que se mueve. El punto 11. ¿Quién coño lo ha cambiado? El punto 12. Y no tenemos punto de llegada. Andaros con ojito. O marcároslos con STPT. O lo que queráis. Pero si ponéis puntos de ruta estáis cambiando todo. Exacto. Y alguien ha cambiado el punto target. Ha añadido alguien allí algo. Pues eso. Como dice Batoni. Solo toca el líder las cosas. Armamento. Y esto solo toca el líder. Si Babel o toque o Hasol. Lo habéis tomado o tocado alguno de los tres. No, no. Yo veo cosas rojas ahora. Aquí veo... Pero target points tú puedes poner sin que afecte, digamos, a los otros del vuelo. Tú no puedes tocar nada de tu plan de vuelo. No, no. Pero no tocar el plan de vuelo, fracciones. Sino que si yo hago un recon, por ejemplo, antes que habéis asignado uno la planta química... Tú puedes añadir. Exacto. Sí. Para ti en tu cartucho puedes meterse lo que quieras. Eso sin problema. Habitualmente cuando esto ya lo iremos añadiendo, pues... Pues a ver. Tú el 12 tal. Tú el 13 tal. Tú el 14 tal. Eso sí. Más adelante ya iréis bien. Ok. Pero plan de vuelo, armamento, no lo toca ni Dios. Y otra pregunta rápida. Para cuando se vuele con instrumental, modificáis los últimos... Los últimos y los modificáis como los puntos de entrada y salida y lo hacéis dentro del avión o lo hacéis desde aquí. Dependiendo. Eso habitualmente yo cuando edito sí que suelo poner un punto que comunique que esté encima del punto de entrada. Ajá. De acuerdo. Pero bueno, se puede hacer en vuelo o se puede hacerlo utilizando la carta y creándotelo tú en vuelo. Eso ya un poco cada uno. Pero sí. Por ejemplo, el 11 en mi vuelo coincide con el champ. Si tuviéramos que hacer una salida, pues la salida sería en champ o una entrada para hacer ahí una espera, un hipódromo. Hasta que lleguen los demás o esto, pues lo haríamos ahí. Sí. Eso depende. Ahora no tengo ni aeropuerto de salida, ni aeropuerto de llegada. No tengo nada. Me cago en Dios. Espera que te lo pongo a Tony. ¿Qué pasa? No lo puedo menear. Espera. Tengo aeropuerto de salida ahora. Puedes, te lo toco. Prueba tú. Anda, porfa. Sí. Haz zoom. Si lo haces con zoom. Si, si. No sé. Si más zoom no da para más ya. El 1 no lo puede mover. Es que no lo puedo tocar porque no hay hueco en tu esto. Dale a flight plan. Espera. Espera, espera. Me salgo a otro vuelo y entra a mi sitio. Vale. Espero que os... El norte no me la coja. Y está en rojo porque está en rojo. Porque no hay base de llegada. No, la acabo de poner ya. ¿La marca ya también? Sí. El fuel. Vale, ahora sí. Mirad a ver si habíais cambiado el armamento, pero no lleváis los mismos huevos. A ver, sería lo de menos, aunque esté en rojo. Si lo demás... Esto... ¿La salida la tenemos bien? Sí. O 32, seguís igual. 3, 2, 3, 4, 5... 400... ¿Qué tal? 10, 8... Da igual volarla así porque no tiene que haber más problema, eh. Tenéis la hora de salida correctamente y los puntos coinciden. Nada, me vuelvo, eh. Vale, vale. Una cosita Ender que no había comentado. Sí, sí. En el... En el web.10, vale, casi todo el mundo, tenemos el... El... He puesto el aeropuerto alternativo, vale. Alternativo, correcto. Si... No tenemos caldo o se nos hace tarde o lo que sea, podemos asesivizar ahí, vale. Vale. Pues yo quizás se aterrice ahí porque... Vale, vale. Yo también, eh. Vale. Entonces... Tenemos ese alternativo, vale. Vale. Tenemos frecuencias y haríamos la misma... Los mismos procedimientos, vale. Cambiamos a torre, decimos que estamos entrando y... Y entramos, vale. Correcto. La torre, la de... La de... La de... La de Kimpo. No, cogeros, cogeros torre de Soko. Vale. Que quiera aterrizar en Soko, que se poja frecuencia de Soko y se vaya ahí. 2, 3, 6, 600, vale. 2, 3, 6, 600, vale. 2, 3, 6, 600. Marci. Bueno, para los nuevos ya veis que esto se puede hacer eterno, un briefing. Y esto es una mierda briefing que hemos hecho, vale. Entonces... Chicos, para los nuevos, el próximo día lo que hemos explicado hoy no se va a volver a explicar. O sea, que dudas que tengáis, lo vais apuntando. Y... Los que os queráis apuntar a siguientes vuelos, eh... Por favor, todos los procedimientos ya al dedillo. Hoy seguramente fallaremos. Pero esto no se puede repetir vuelo tras vuelo, si no, no... No volaremos ahora muy tarde, de acuerdo. Entre semana antes, pues os podéis preguntar a cualquiera que nos veáis, cualquier cosa, vale. Ok, de acuerdo. Venga. Cartucho, chicos. Darles, darle todos al cartucho. Y Combs. Que alguien se pierde, que lo diga, eh. Venga. Frecuencia de corre en Uniform 15. Impó 2, 4, 0, 9. Correcto. Firma. Correcto. 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 Táctica en 13, 3, 0, 7, 3. Sí. Correcto. Correcto. Tanker 2, 6, 9, 1. En la 12. En la 12. En la 12, sí. Perdón, si no lo he dicho. Sí, perdón. 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 Vale. Víctor. Víctor 1, para Abuelo Angel, para Abuelo Ángel, 1, 3, 8, 5. Sí. Sí. Víctor 2, para Abuelo Hammer 1, 1, 3, 8, 1. Sí. Firma. 3, para Plasma 1, 1, 3, 8, 2. Sí. Sí. 4. Perdón. Sí. Ah, no, no. La 3, ¿no me ha dicho? La 3, 1, 3, 8, 2. Correcto. Vale. 4, 1, 2, 6, 2, para Falcon 1. Correcto. Sí. Afirma. Vale. 5, Backup de Angel, 1, 3, 4, 25. 6, Backup de Hammer, 1, 3, 3, 15. 7, Backup de Plasma, 1, 3, 2, 3, 5. Y 8, Backup de Falcon 1, 1, 2, 6, 1, 5. Sí. Vale. Eh... Datalinks. Angel 1, 1. Hammer 1, 2. Plasma 1, 3. Falcon 1, 4. Ponemos en el Intra Flight internamente cada uno a los líderes de todos los demás. ¿De acuerdo? O sea, 1, Angel 1 pondrá 2, 3 y 4. 2 pondrá 1, 3, 4. Y Plasma. Pues así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso. Yo me pierdo un poco ahí, eh. Vale. Os lo diré en vuelo. ¿Vale? Ok. Y... Yo creo que nada más, chicos. Flytaxi. Venga. Digo Flytaxi. Vale. Guardar el cartucho. A partir de ahora, el momento, alguien que se caiga, buenas noches y hasta mañana. De acuerdo, nadie vuelva a entrar. Eh... Si alguien no puede volar, en el caso de Hasso, que no puede volar, se espera hasta el final, que hayamos despegado todos. Si va a entrar, se espera ahí y cuando hayamos despegado, se eyecta. Y ya, en el momento que haya eyectado el avión, eh... Una cosa, una cosa, una cosa. No va a poder eyectar porque no va a poder hacer el ram. Ah, que no va a hacer ram ni nada, Hasso. Es verdad, que no puede tocar. No, no puede hacer ram. Vale, vale. Pues... Pues Hasso que ni entre. Hasso, eh... Ya has visto como se hace un briefing, pues te quedas fuera y la IA cuando despegue, que no sé en qué vuelo va, en qué vuelo iba, en el D, en el OCA. Pues va, Tony. O lo guardas, en el momento que estéis a mitad de vuelo, guardas la IA por si quieres que te ayude o te la mandas a casa. El carrero. Vale. Pues venga, chicos, es el momento. Todos por 32. Entraremos por orden. ¿Alguien tiene duda de cómo se entra por orden? De los nuevos. Eh... Por orden de paquete, supongo, ¿no? Por orden de... Sí. Lo que he explicado antes. De paquete y de posición dentro de cada vuelo del paquete. Con 32. Vale, vale. Sí, venga, pues. Pues venga, todos por 32. Y el primero... Que vaya entrando. Buen vuelo a todos, chicos. Igualmente... Si alguien no puede mutearse, el TS por lo que sea, no lo tiene configurado, que apague el TS. Cuando estemos ya dentro. Vale. Venga, a ver que sale. ¿Falta alguien por 32? Sí. Tiene que faltar aquí. Alguien faltará. ¿Quién falta por 32? ¿Azo? Esta. Tal vez en que se venga. Es que se venga. ¿No? No. No. No... No, no... Niña, niña. Y ya está. 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 me caigo... mantengo hasta que me digan, ¿vale? me caigo... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.